Quisiera que pudieras ver Cuanto he sufrido por tu ausencia Quisiera que pudieras ver Que tanto extraño tu presencia Sangrando está mi corazón Por el dolor y la pasión Que tu amor me causará Diciéndome te quiero Diciéndome te adoro Pa' que después me abandonara Quisiera poderte decir Que te recuerdo con cariño Que no quedó rencor en mí Que pienso mucho en tu destino Quisiera volver a vivir Aquel amor que me dejó Tan lleno de ilusiones Para escucharte quiero Para escucharte adoro Aunque después tu me abandones Quisiera poderte decir Que te recuerdo con cariño Que no quedó rencor en mí Que pienso mucho en tu destino Quisiera volver a vivir Aquel amor que me dejó Que me dejó tan lleno de ilusiones Para escucharte quiero Para escucharte adoro Aunque después tu me abandones ¡Gracias!